El día 16 de abril saqué un video titulado 3 videos aterradores y recientes de Fortnite Cuyo éxito es comparado solamente con mi libro Luna de Plutón Así que debido al gran éxito que tuvo y que a mucha gente no entiende este humor He decidido sacar otros 3 videos aterradores y recientes de Fortnite Sé que está de más aclararlo, pero estos videos que estás a punto de ver a continuación son 100% reales Lo que significa que sin lugar a dudas, sin lugar a titubear, estos videos no tienen ni una sola pizca de edición Son historias completamente verídicas de cosas que han pasado en el Fortnite El primer clip que nos reúne aquí es de un YouTuber y streamer Que recientemente consiguió mucha fama gracias a que es considerado mejor que Ninja Eso sería ponerlo en uno de los lugares más altos como uno de los mejores jugadores del mundo Pero esas palabrerías ya te las sabes, creo que no necesita presentación Tifu, que así se pronuncia amigos, Tifu El día del torneo de los 500 mil dólares El día 20 de julio del 2018 Se llevó una gran sorpresa al momento de jugar esa partida El estadounidense estaba sacando una partida genial como de costumbre Pero más o menos a mitad de partida Ya con 3 kills se dirige hacia un Muay Ahí es cuando es interceptado por un ente que no entendemos En esta dimensión es asesinado, aniquilado Sin tener una oportunidad de defenderse Uno de los mejores jugadores del mundo es exterminado de una manera brutal Número 7 El 25 de marzo del 2018 Un youtuber muy conocido Realizó un torneo donde se batieron récords Millones de personas vieron al unísono un mismo evento Torneo de youtubers YouTube Battle Royale Fue un evento masivo Pero aquí sucedió algo increíble Algo que no había tenido ni un precedente Durante bastante tiempo Fue ocultado Para no arruinar la reputación de hasta ese entonces El evento mas masivo de Fortnite Un jugador con la skin del viajero oscuro Apareció en el juego Nadie sabia quien era Nadie sabia de donde venia Pero sin titubear Ni un solo momento Eliminaba uno a uno Al que se encontraba Me gustaría poder narrarte mejor la experiencia Pero es una historia Que tiene que ser contada de primera mano Pero el jugador misterioso Lo único que quería Era un poco de justicia El Rubius de inmediato se posicionó para acabar con el personaje misterioso Pero su sorpresa fue Que aquel personaje La apuntaba hacia el rostro con una escopeta mítica No había forma De sobrevivir a aquello ¿Quién eres? Preguntó Rubius Como si esperara escuchar una respuesta del personaje Pero el personaje misterioso Disparó a bocajarro hacia el Rubius Eliminándolo Y por ende Acabando con su vida Después de esto Aquel personaje respondió Eso te pasa Por no invitarme a tu torneo La siguiente historia Pareciera que fuera sacada de una historia de ficción Todos conocemos Al popular personaje Freddy Krueger Este hombre que murió quemado Ahora asesina a sus presas Acorralándolas dentro de sus pesadillas Es importante que entiendas esto Para hacer una comparación Lo que mora en este lugar Es algo que no solo pasa en el Fortnite Se han dado casos de personas Que lo han visto en la vida real Lo que significa Que es muy probable que aparezca frente de ti Dentro del juego O en la vida real Muchos lo llaman como Howard Otros le dicen Metal Alien No importa el nombre Lo que importa Es que aparece En diferentes lugares En la vida real Dentro del juego Y donde el quiera Personas dicen que es un dios Otras personas dicen Que simplemente es algún tipo de experimento Que salió mal Hay muchas teorías Lo que si Es que hay mucha evidencia Como para decir que es falso Regado por internet Hay demasiada evidencia Que comprueba que es real Y aquí te voy a dejar Unos videos Donde este aparece Recuerda que todos los videos Usados de este material Estarán en la descripción Algo simplemente Perturbador Si el video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y comparte el video Si quieres ver más videos Así Añédate a mis redes sociales Dándome like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Te ha hablado Bayo Y te deseo Buenas noches Dándome son Where'd you find this Okay it's childish Can't be no hunger Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man fuck it I'll do either I love pussy I love bitches Dude I should be running Peter in Adidas With some short shorts B-O-O-R over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that Co-GP My dick is